La práctica de la tortura está ahí, es una realidad que la hemos vivido durante muchos años. A día de hoy la Fiscalía sigue empleando las declaraciones arrancadas bajo malos tratos y torturas con fines autoinculpatorios para incriminar a terceras personas. Afirmamos que la sombra larga de la tortura permanece en la audiencia nacional y que por las miles de personas torturadas sistemáticamente, sí, digo sistemáticamente, por las fuerzas y cuerpos de seguridad... Señora Presidenta, ruego la interrupción, pero esto es inaceptable. Apelo al artículo 72.1 y al artículo 103 del reglamento por una falta de decoro con respecto a las instituciones. Es intolerable que se esté hablando de prácticas reiteradas de torturas. Es inaceptable. Apelo a esta presidenta para que le retire el uso de la palabra. Señor Ortega, por favor, la señora diputada está haciendo uso de su turno de intervención. Está haciendo uso de su turno de intervención. Y hasta el momento, por favor, no es interpretable, por favor, le ruego que me permita ejercer la presidencia. Le ruego que me permita ejercer la presidencia. Señora Pozueta. Señora Presidenta, yo no dudo, no dudo que está haciendo uso de su turno de intervención. Señora Ortega, no tiene usted la palabra. Señora Ortega, no tiene usted la palabra. Señora Pozueta, le ruego, por favor, que se ciña en su intervención. Señora Pozueta, le ruego que se ciña en su intervención al objeto de esta comparecencia. Se lo ruego. Gracias. Señora, señora Fiscal. Tiene la palabra el señor Ortega Esmir. Muchas gracias, señora Presidenta. Como cuestión previa, mire, resulta ya muy doloroso, muy inconcebible, muy indigno que tengamos que compartir las instituciones con grupos proetarras, con grupos progolpistas. Resulta muy doloroso, pero todavía resulta más doloroso ver como quien preside las instituciones no hace valer la dignidad de las mismas. Porque tener que escuchar en esta comisión nada menos que acusar de torturas sistemáticas a la Guardia Civil y hablar de presos políticos y que cuando se apela la ley, el reglamento, artículo 72.1 en relación con el artículo 103, que exige el decoro frente a las instituciones, se nos haga callar, realmente es no sorprendente, es indignante. Y mire, ¿sabe lo que resulta todavía más doloroso? Ver como los diputados del Partido Socialista, porreando el mobiliario que es de todos, les parece bien esas manifestaciones. Qué pena, qué vergüenza, qué falta de respeto a las víctimas del terrorismo, especialmente a las 11 víctimas que tenían la condición de socialistas. Y desde Vox, les quede muy claro, no solo protestaremos, no solo ejerceremos las acciones que creamos convenientes, sino que reivindicaremos, y lo hago yo en este momento, la memoria y la dignidad de la gloriosa Guardia Civil que tantos comandos terroristas desarticuló, que tantas vidas salvó y que, desgraciadamente, tantos muertos tuvo que enterrar. Así que, si tenemos que compartir con proetarras estas instituciones, al menos que tengan la decencia de no citar a la Guardia Civil o, por lo menos, lavarse la boca después de hacerlo.